Buenas tardes a todas y todos. Hoy tenemos en el museo a dos mujeres cuyo trabajo y cuya trayectoria es muy importante en el ámbito marroquí. ¿Se oye como un eco? ¿Se oye bien? Sí. Fatna Elbowi es escritora, socióloga y militante activista y feminista. Y Amina Bembochita es una artista, ambas viven en Casa Blanca. Vamos a iniciar primero la conversación con Fatna Elbowi que va a hacer una lectura de su libro Infame Nome Rashid, va a hacer la lectura en árabe de un fragmento. Y tengo el gusto de presentarles a Fatna Elbowi que es una militante activista y una de las desgraciadamente pioneras de canas de las presas políticas en Marruecos en los años de plomo del rey Hassan II. Es además también una de las pioneras, de las grandes pioneras del feminismo en Marruecos junto con Fátima Mernici. A los 18 años de edad fue condenada por sus vínculos con el movimiento marxista y por atentar contra la seguridad del Estado durante los oscuros años de plomo. Permaneció cinco años detenida en diversas prisiones marroquíes donde fue torturada y fue víctima de desaparición forzada. Es decir, su desaparición cayó en el silencio durante largo tiempo. Y a lo largo de este tiempo, esta resistencia en las cárceles consiguió terminar su licenciatura en Sociología y tras salir en 1982 de la cárcel, trabajó como profesora de Educación Superior y continuó luchando por defender los derechos humanos. Ha sido fundadora de uno de los primeros centros de escucha para mujeres víctimas de la violencia y participó a sí misma en la creación del Observatorio Marroquí de Prisiones y en el Foro Verdad y Justicia. Su lucha está centrada en la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, en la integración de las reclusas y reclusos en la sociedad y en la abolición de la pena de muerte en Marruecos. Fatna, al salir de prisión, escribió un libro titulado Infame Nome Rashid, que en inglés escribió en árabe y se tradujo al francés como Infame Nome Rashid, una mujer llamada Rashid, que es un nombre masculino, y en inglés se tituló Talk of Darkness, que es como conversación en la oscuridad. Y lo que en ella narra es su propia experiencia en las cárceles de Marruecos y su colaboración también, ha hecho diversas colaboraciones también, en reflexiones sobre la violencia de los jóvenes. Cuando yo entré en contacto con Fátima Mernissi, ella me habló de Fatna Elbowi y me impactó mucho conocer el título de su libro, Una mujer llamada Rashid, es como una mujer llamada Pablo. Entonces, escribí a Fatna, también estuve investigando sobre ella, sobre el libro y sobre el hecho de que una mujer fuera ingresada en una cárcel dándole el registro de un nombre masculino. Y después supimos que se solía hacer así para silenciar socialmente y políticamente que las mujeres ingresaban en prisión. Por una parte, porque no se podía admitir en una sociedad patriarcal que las mujeres se dedicaran a actividades políticas y podía ser un mal ejemplo para otras mujeres, digamos, entre comillas, que tenían que guardar el ámbito doméstico. Y por otra, también para silenciar, por supuesto, que no hubiera un escándalo internacional, que las mujeres entraban en prisión, eran torturadas, pero también forma parte del silencio en que durante siglos y siglos las mujeres hemos sido silenciadas como sujetos de poder. Es decir, una mujer que es un sujeto de poder que se manifiesta públicamente y que forma parte de grupos políticos que pide justicia, libertad. Y esto no se puede producir, ¿no? Y es la negación del espacio público y político para las mujeres, mientras que los hombres, pues, que han hecho las mismas acciones, han sido siempre los héroes y las mujeres han sido las víctimas, ¿no? La vida de Fadnal Bowie demuestra que la mujer nunca es una víctima, sino que tiene un poder inmenso de resistencia y ha podido resistir todas esas terribles experiencias, vivir con ese trauma en la memoria y al mismo tiempo transformarlo en la ayuda a otras personas que están en esta situación. Fadnal va a leer un fragmento, unas páginas en árabe, del libro Una mujer llamada Rashid. Va a leer en árabe, entonces nos tenemos que poner, tenemos que escuchar la traducción bien en castellano o en euskera. Merci beaucoup pour être avec nous. Muchísimas gracias por estar aquí con todos nosotros, Fadnal. Para nosotros es un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a pasar a la lectura del texto y después estableceremos un diálogo con el público. Y después, por supuesto, hablaremos también con Amina de su obra, en la exposición y de su trabajo. Así que, cuando quieras. Gracias. Muchísimas gracias, Piedad. Muchas gracias además por esa presentación que me ha conmovido. Volveré a hablar después de la lectura del texto o me referiré a algo de lo que ha dicho. El sol, el cielo, agua, el aire, el ambiente embriagador prolongan los beneficios del amán de esta mañana. ¿Qué relación hay entre los dos mundos? El amán, por un lado, y el río Huet-Burri-Greb, ambos invitan al sueño. El primero te impregna de energía. Es reconstituyente. Sus bocanadas de vapor te proyectan hacia otros lugares de donde brotan las aguas. No purifica solo tu cuerpo, sino también tu alma. Te sientes resucitado, regenerado. El amán te reconcilia contigo misma. El río Huet-Burri-Greb no tiene límites. Me gusta este horizonte infinito, la magnitud de este universo, el batido de los remos en el agua, el sentimiento de libertad, lejos del bullicio, de los seres humanos, de los obstáculos, nadando en los sueños. El sueño es esencial para quienes no tienen poder. Y sin embargo, una extraña aprensión me invade, enturbia la claridad de mis sueños. ¿Acaso esta extraña sensación viene de mi temor de ver la barca de repente cambiar de dirección y que de un golpe de remo su tripulante desvíe el rumbo y quizá me lleve con él? Y en esos momentos, entonces, recuerdo lo que decía mi padre. Cuando siendo niña me despertaba aterrada por una pesadilla que bien pudiera salir de los cuentos de las mil y unas noches que nos leía cuando estaba de buen honor. Y nos contaba historias de secuestros y raptos de mujeres y niñas. Gracias. 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 Quizá pueden decirle a Fadna que continúe. Eso es, puede continuar. Fadna, vous pouvez continuar puisque on était en train de le faire simultanément pendant que vous lisiez. D'accord? Muy bien, sí. Sí, decía que entonces recordaba lo que decía mi padre cuando de niña me despertaba aterrada por una pesadilla que bien pudiera salir de los cuentos de las mil y unas noches. Se trataba de historias de secuestros y raptos de mujeres y de niñas. Y papá entonces decía no te preocupes, son historias de hace mucho tiempo. A él ni se le ocurría que en paz descanse, que todavía pudiesen suceder en nuestros tiempos tales cosas. La barca se aproxima a tierra firme y me saca de mi ensoñación. Hemos cruzado al otro lado. De mi piel emana una ligera fragancia que me envuelve por completo y me tranquiliza. Mi piel se siente renovada. Me devuelve a mis sueños de un futuro prometedor. Son las tres de la tarde. toco a la puerta de la casa de mi amiga en el barrio del Océano. Sorpresa, la puerta se abre de repente. Una mano desconocida tira de mí violentamente hacia el interior. El amigo que me acompaña escapa corriendo. Uno de los hombres se abalanza hacia él. Ha disparado su revólver para detenerlo y casi le da en la pierna. Esos hombres están enloquecidos. Son dos hombres vestidos de civil aunque van armados. Uno lleva una pistola en el cinto. El otro coloca brutalmente su pistola bajo mi nariz y luego vuelve a guardar la pistola en su funda. Este secuestro es el comienzo de una historia que duraría cinco años. Algunos de sus capítulos recuerdan a las mil y una noches esas de las que mi padre nunca imaginó que su querida hija sería un día la heroína. Creo que es una película pero la ilusión se ve rápidamente disipada por un cacheo exhaustivo seguido de una bofetada. ¿Y vosotros? ¿Qué os pasa? Solo faltabais vosotros y yo le respondo sin entender de qué está hablando ni quién es. Le digo he venido a estudiar con mi compañera de clase porque se acercan los exámenes y el hombre me responde con rabia que el diablo te lleve a estudiar seguro lo que queríais era solamente conspirar. Esta amenaza me hiela de miedo y sigo sin entender qué está sucediendo. El segundo golpea sin piedad hacia mi amigo con una porra. Su huida y el disparo han alertado al vecindario. La casa está llena de motocicletas cuyos conductores han sufrido la misma suerte. Toda la casa está a patas arriba. Los dos hombres me abrasan a preguntas. Jadean como perros rabiosos. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué haces aquí? ¿Qué relación tienes con tu compañera? ¿Cuál es tu dirección? ¿Dónde estudias? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Quién es vuestro líder? Entiendo que la policía ha tomado la casa de mi amiga como escondite y estoy en manos de los visitantes de la noche. Después hay unos momentos de silencio interrumpidos por un chirrido de frenos. Me estremezco. ¿Qué pasa? Pero nos obligan a callar. Uno de los captores nos lleva en silencio al coche. Entiendo que nos están llevando en secreto. Si quieren acabar con nosotros que Dios sea piada de nuestra alma. Comienza el interrogatorio. Lo realizan otros hombres. Por sus preguntas me doy cuenta de que se me acusa de delitos muy graves. Como estudiante yo tenía simplemente que ir a clase y ocuparme de mis asuntos pero según ellos me ocupaba de otras cosas y por eso ahora me pedían cuentas severamente. ¿Dónde estamos? En ninguna parte. Una especie de pasillo. Tres habitaciones vacías amuebladas únicamente por los internos perdón internos no desaparecidos ninguno ha tenido una orden de arresto. Veo sus pies hinchados y endurecidos por las heridas con las manos esposadas. Tras mi secuestro y tras dos días de interrogatorios en la comisaría de la plaza Pietri me uno a ellos. Se me considera un elemento peligroso. Llega de inmediato la orden de aislarme de todo contacto. Estoy rodeada de hombres incluso los raptores que ocuparon la casa de Cadilla mi compañera de facultad todos ellos eran hombres. Me cubren de insultos y me encierran en una celda aislada. Escucho el mismo vocabulario que utilizan siempre contra las mujeres que se desvían de la vía tradicional. Entre el arsenal de insultos mencionan a mi madre y descubro ese día nefasto que soy una zorra hija de una zorra una arrastrada hija de una arrastrada una puta hija de puta. La presencia de un hombre conmigo en el momento del rapto es pretexto para ellos para ensuciar mi reputación. La moral exigía que me ocupase de mis estudios y solamente de mis cosas repiten sin cesar dando a entender que formo parte de un grupo político clandestino el grupo político llamado el del 23 de marzo. Estoy sola en mi celda no distingo entre el día y la noche hasta que abre la puerta de repente tienen prisa me vendan los ojos me esposan y me tiran como un saco en un coche pero no estoy sola me doy cuenta cuando el vehículo arranca a toda velocidad no hay asientos y ruedo en todas direcciones y a veces choco contra otro bulto que quizá sufre la misma suerte tras varias horas llegamos a un destino desconocido sin hacer preguntas recuerdo lo que he leído de cárcere duro sobre cárceles españolas que añaden a los trabajos forzados los grilletes las noches sobre el cemento desnudo el pan y agua diarios no tengo tiempo para echar un último vistazo de despedida al mundo no sé si el agujero va a cerrarse sobre mí o si se abrirá un día para que pueda volver a ver la luz no sé qué se oculta tras la pared pero mi confusión no dura es disipada por un alto funcionario está furioso conmigo y me conoce bien aquí está aquí está la cabecilla del desorden nos ha tomado bien el pelo en el instituto chauquí pero aquí se acabaron los líderes aquí nada de cielos empañados sobre la fatna oprimida todo eso claro en alusión a los eslóganes de los estudiantes el día que me detuvieron mis compañeros habían puesto en marcha una campaña de solidaridad en todo el país aquí no verás nunca el cielo aquí si te quitas la venda te aplastan si hablas te cortarán la lengua traedla quien lo dice es Yusfi Kadur un oficial de alto ranco de la policía cuyo nombre se ha asociado con los años de plomo y con el centro de Der Moulay Cherif no puedo creerlo no puedo creer que esté frente a un responsable a un jebe un hombre de poder Dios mío ¿a quién se confía el poder en este país? y entonces me dan un número y un nombre y me dicen ahora te llamarás Rashid no te muevas no hables a menos que escuches tu nombre Rashid número 45 en Der Moulay Cherif todo el mundo tenía un seudónimo seguido de un número la policía se encarga de que nadie sepa quién es quién anonimato sí para perturbar mejor a los detenidos entonces todo se nubla en mi mente para mí es el comienzo de la despersonalización en esos momentos el secuestro la detención arbitraria y ahora quieren negar mi propia feminidad para ellos no soy más que un hombre llamado Rashid ¿por qué? ¿acaso una mujer debe ser excluida de la forma más absoluta del ámbito social de la lucha política? ¿tiene que seguir el camino trazado por el sistema tradicional? entonces me siento en mi camastro despojada de todo aunque más bien me obligan a sentarme puesto que todo se hace siguiendo órdenes se hace el silencio extiendo la mano para palpar privada de la dimensión visual tanteo a mi alrededor y entonces un pedazo de pan se dirige hacia mí siento una bocanada de calor no he comido en dos días pero de repente un grito un grito que no puedo determinar de dónde viene dice deja ese pan se me congela la sangre en las venas estoy bajo vigilancia en un espacio angosto el guardián tampoco está acostumbrado a mi nuevo nombre me ha hablado en femenino se acercan unos pasos y me gritan siéntate en tu sitio si quieres algo pídeselo a un hash Dios mío ¿dónde estoy? ¿quiénes son ellos? ¿el tiempo? ¿qué tiempo? la noche es indisociable del día aquí todo es igual ni siquiera para la tortura hay un tiempo definido la tortura funciona a todas horas en todas sus formas sin distinción de momentos ni de género a través del cuerpo es la persona el alma lo que quieren destruir seas hombre o mujer conocemos lo que la presión se conoce por el nombre de la suspensión viajamos en avión maniatadas suspendidas por los pies en el espacio de la muerte esta suspensión es insufrible se te revuelve la sangre nos aplican descargas eléctricas bajo las uñas nos golpean en todo el cuerpo descubrimos es la falaca consiste en darnos latigazos en la planta de los pies el viaje en avión del que he hablado no es una extensión sino una crucifixión marroquí la víctima aquí no es sino un vulgar cordero o un pollo en la parrilla marcado a fuego abrasado por los golpes del látigo en todo el cuerpo con los pies en el aire y la cabeza abajo la flagelación continúa y también continúan las preguntas sobre hechos sobre gestos sobre reuniones eso es la falaca o al menos lo que yo sé de ella puesto que por suerte o por desgracia pierdo el conocimiento desde los primeros latigazos y no sé qué sucede después y digo por desgracia porque eso les obliga a repetir la operación cuando recobro el conocimiento y así en varias ocasiones luego se detienen pero no por piedad o por miedo sino simplemente con la intención de extraer la información que esperan somos simples números así pasamos siete meses en Der Mula y Sherif en ese mismo estado aparcados allí aparcadas en un pasillo con los ojos vendados día y noche se sucede la violencia las ofensas la brutalidad jamás olvidaré la sensación de esas noches donde se mezclaban el humo de sus cigarrillos su olor sus patadas los desmayos que sufríamos tampoco los calmaban sino que más bien al contrario no lo entiendo pero quizá acaso así afirmaban su virilidad quizá disfrutaban con la tortura no lo sé el caso ahí es que ahí me encontraba yo consciente entre ellos pero reducida a la nada con la tortura Gracias. Gracias por venir con nosotros contándonos esta experiencia terrible y gracias también por haber tenido el coraje, la valentía de enfrentarte nuevamente a esta experiencia y a este recuerdo insoportable y tan traumático. Creo que el camino que has recorrido para transformar esta experiencia tan traumática, para transformarla a través de la denuncia y a través de la ayuda a otras personas, creo que eso también te ha llenado de energía y de valentía. Mira, siento muchísimo respeto por esta lectura y por tus recuerdos y no quisiera hurgar demasiado en tu intimidad ahora mismo. Bueno, si te parece podríamos hablar de tu experiencia actual, quizá si te parece bien y también quisiera hacerte una pregunta. Piensas que tu experiencia es una experiencia única en Marruecos, supongo que también había otras mujeres, ¿verdad?, que también estaban en la cárcel y que fueron torturadas, pero que quizá no hablaron nunca de ello. Puesto que fueron silenciadas, entraron o cayeron en el silencio, puede que como consecuencia del miedo o simplemente porque no eran capaces de enfrentarse a esos recuerdos traumáticos o porque quizá también sentían vergüenza. Y hoy, afortunadamente, gracias al esfuerzo de personas como tú, creo que estas experiencias ya no suceden, ya no tienen lugar en Marruecos. Háblanos por favor de tu trabajo en las prisiones en Marruecos con mujeres, con mujeres que no están en la cárcel por motivos políticos, ya. Háblanos por favor un poco de ello, ¿qué trabajo llevas a cabo en las cárceles? Muchas gracias, en primer lugar, por invitarme y brindarme la ocasión de renovar mis lazos con este país. Quisiera rendir homenaje a una mujer, Fátima Albarnisi, que ha fallecido. Muy conocida en este país, sí, puesto que mis primeros pasos, cuando fui puesta en libertad, o mis primeros pasos hacia la escritura, es algo que heredé de los españoles. El hecho de escribir mi experiencia fue algo que hice gracias a Mahmet Sarifi, que también sufrió la cárcel antes que yo. Y esta persona es hijo de una mujer española que vivía en Tanger, y era una mujer que estaba muy en contacto con la literatura española. Y el caso es que esta persona me dio libros en donde se hablaba de mujeres que habían contado, que habían hablado de su experiencia en España. Y recuerdo haber leído, por ejemplo, acerca de la pasionaria. Y solamente hace poco tiempo, que yo claro, se me había olvidado lo que había leído. Son cosas que había olvidado. Sí que recordaba que había leído acerca de mujeres españolas, pero se me había olvidado el contenido, se me habían olvidado esos libros. Y ahora, con este retorno y con esta invitación, he podido retomar esos lazos. He podido retomar esas experiencias y me puse en contacto con esta persona, con este hombre, que recordaba perfectamente bien cómo nos habíamos conocido y cómo él decía que era importante leer experiencias de otras mujeres que también habían sido presas políticas. Otra conexión. Bueno, ahora ya he hablado de mis primeros pasos hacia la escritura. Pero ahora quisiera contar algo. Y es que antes de conseguir el pasaporte, tuvo que pasar todo un año haciendo distintas gestiones. Después de ya haber sido liberada, tardé tiempo en conseguirlo. Y Fátima Marisi, en ese momento, me envió a sustituirla a Toledo, a Castilla-La Mancha. Me dijo que la reemplazase, que fuese allí a hablar de mujeres y del islam. Puesto que había mujeres inscritas en la biblioteca que habían leído libros y que querían hablar de ello. Y me decía, hay toda una nueva generación que quiere hablar de estas cuestiones. El caso es que fui a Toledo y me sorprendió muchísimo al entrar en la sala a ver que eran mujeres ya de cierta edad. Y además, mujeres que habían leído libros de Fátima Marisi. Y entonces lloré antes de intervenir. Puesto que me dije, mujeres de vuestra edad, las mujeres de vuestra edad en mi país son analfabetas. Y yo nunca podría comunicarme con ellas. No hubiese sido posible. Ojalá las mujeres de mi país pudiesen tener cultura y estudiar para poder hablar. Porque mi lucha en mi país, la que estoy librando ahora, es otra lucha. Una lucha en favor de la sensibilización y de la afalbetización. Puesto que todavía estamos muy lejos de todo ello. Así que yo tengo una relación con la cuestión de la memoria y de las mujeres y también vínculos con España. Bien, ahora quisiera hablar de por qué escribir. ¿Por qué decidí publicar el libro? Porque en los años 90 hubo una apertura en Marruecos. Una emergencia de los derechos humanos. Se crearon distintas asociaciones que promovían los derechos humanos. Y entre ellas había una para las víctimas de la tortura. De expresos y presas políticos. Y ese marco permitió que la gente empezase a escribir, a dar testimonio. Se escribieron distintos libros. El libro de Marzo Klein, el de Alcrem Rice. Personas, presas, antiguas presas, expresos y libros que se convirtieron en bestseller. Y yo siempre quería encontrar sus nombres. Porque claro, todos habíamos formado parte de esa misma situación. Habíamos sido las primeras mujeres que decidían. Porque antes de mí hubo otras mujeres implicadas en la política. Pero siempre eran la hermana o la esposa o la amiga de alguien, de un hombre. Siempre estaban en ese ámbito. Nosotros fuimos las primeras mujeres en reivindicarnos como militantes. Recuerdo que me corté el pelo, por ejemplo. Nos poníamos zapatos que no eran femeninos para decir a los hombres, a nuestros camaradas, para que comprendiesen que estábamos ahí. No como mujeres, nada vinculado al sexo, sino como militantes. Y nos costó mucho que lo comprendiesen. Así que tuvimos que llevar, que recorrer un largo camino. Y los carceleros no aceptaban que estuviésemos ahí. Claro, cuando estábamos en la cárcel nos trataban como hombres, incluso también, ¿verdad? Como decía la lectura. En su mente no existíamos como mujeres. Y todo eso también formaba parte de los métodos de tortura. En España creo que rasuraban el pelo a las mujeres, les cortaban el pelo. Y también incluso les rasuraban las cejas a las mujeres para exterminar su feminidad. Y en mi país nos trataban como si fuésemos hombres, nos daban nombres masculinos. Así que cuando me di cuenta de que no había rastros de nuestro paso por ahí, pues decidí retomar el diario que había empezado a escribir en la cárcel y publicarlo. Y la primera publicación la hice alentada por Fadna, que decía, hay que publicar todos esos recuerdos, esas memorias, hay que hablar de esas mujeres que han sido activas políticamente. Puesto que hubo distintas formas de violencia en el país. Y el primer paso hacia la igualdad de las mujeres era abordar la cuestión de la violencia. Violencia conjugal de los maridos, pero no política. Ni siquiera las asociaciones de mujeres hablaban de la violencia del Estado. Solamente en el año 2004, cuando Mohammed VI instauró la instancia llamada Igualdad y Reconciliación, que es una instancia a la que se pidió que elaborase un informe sobre la violación de los derechos humanos, solamente ahí empezamos a hablar ya de la violencia que sufren las mujeres. E incluso elaboramos un estudio en torno a la violencia que sufren las mujeres en el ámbito de las violaciones de los derechos humanos. Y mi libro, mi libro fue el primero, pero antes había publicado un fascículo en donde apareció una entrevista con Fátima Margnisi que decía ¿Cómo imagina usted a una presa política, a una detenida política? Y eso es lo que comenzó a darme visibilidad. Puesto que la gente no tenía ni idea. Entonces hicimos una entrevista y lo publiqué con otros textos. Era un fascículo, pero todo el mundo lo apreció porque decían ¡Ah, qué interesante! No sabíamos que las mujeres también sufrían ese tipo de experiencias. Y luego ya escribí un libro sobre mujeres en un movimiento revolucionario. Mujeres en un grupo revolucionario, sí, y eso en 1973. Mujeres, hermanas, esposas, demostraron una valentía extraordinaria. No estaban implicadas directamente, pero durante los eventos, durante los arrestos y durante la preparación de ese movimiento, sí que estuvieron ahí, participando activamente. Apoyaban a los hombres, pero nadie hablaba de ellas. Incluso los detenidos políticos y para sus familias también les brindaban muchísimo apoyo. Les daban fuerza. Yo lo digo, yo como mujer digo que mi familia, las visitas, el apoyo de los demás fue vital. Y cuando salí también el apoyo de FATNA, es lo que me impulsó a seguir adelante, a no decaer, a seguir trabajando hasta llegar a donde he llegado hoy. Las mujeres, las madres, la familia y sobre todo las mujeres de la familia, han jugado un papel importantísimo a la hora de brindarnos apoyo y también desde el punto de vista de la divulgación de las ideas. Eso es muy importante. Las mujeres y también algunos hombres. Y voy a detenerme aquí. Si luego hay preguntas, por supuesto, responderé a ellas. Podemos hablar quizá ahora con Amina y luego podremos plantear preguntas a FATNA el-Bubi. Quisiera decir solamente que la anulación de la personalidad de las mujeres y ese silenciamiento no es algo que ocurría solamente en las prisiones de Marruecos. Hoy en día, asociaciones como Amnistía Internacional también se hacen eco de ello. Muchas veces se ignora que en Irán, en Turquía, en Azerbaiyán o en Irak o en Argelia, que ahí también hay mujeres, mujeres en las cárceles, mujeres que han sido encarceladas porque luchaban por sus derechos, pero que también luchaban por los derechos de los demás derechos políticos en aras de la justicia. Y hace pocos años, hace tres años, como consecuencia de las demandas y reclamaciones de las mujeres, se ha pedido que se cambie además el lenguaje, la lengua, los términos empleados, porque eso también es muy importante a la hora de silenciar a las mujeres. El hombre siempre aparece como el héroe. Un hombre puede ser torturado, asesinado o ejecutado, pero siempre morirá como un héroe. Y siempre se rendirá cuenta de su nombre, su nombre pasará a la historia. Pero las mujeres mueren desconocidas, sin nombre, como si no hubiese habido mujeres que estuviesen al mismo nivel que los hombres, tal y como hemos dicho, ¿verdad? Tú también querías ser como los hombres y sufriste los mismos riesgos y los mismos peligros. También estuviste en la cárcel, pero todo eso se silenciaba. Así que, en tanto, en cuanto no cambiemos el lenguaje, la terminología, y no introduzcamos también la igualdad en cuanto a la terminología, seguiremos silenciando a las mujeres. Sí, hay mujeres en la cárcel, en prisión, en Irán, pero siempre, muchas veces, si tenemos una mujer y un hombre, se habla solamente del hombre, se habla en masculino. Insisto, las mujeres siempre se representan como víctimas, como si no fuesen sujetos de decisión política. Por ello, me parece muy importante lo que decías, ¿verdad? A una mujer, a las mujeres siempre han sido silenciadas, se les llamaba Rashid. Y no solamente en tu caso, Fadna, sino que esa era una técnica ya arcaica que ha llegado hasta la actualidad. Y no nos damos cuenta de ello. Y sucede en todas partes, en la televisión, en distintas asociaciones, en todas partes es así. Y por ello tenemos también que luchar para cambiar el lenguaje. Los términos. Creo que este es un tema muy importante, muy interesante, ¿verdad? Cómo se siente una mujer desaparecida, a la que se ha hecho desaparecer, y a la que se le llama Rashid, ¿verdad? Podemos seguir hablando de ello después. Y ahora tengo el placer de presentarles a Amina Bembusta. Amina vive y trabaja entre París y Casa Blanca. Es artista plástica y artista visual. Estudio... Bueno, tengo aquí su biografía en castellano y la estoy traduciendo sobre la marcha. Estudio antropología en la Universidad Maguila, en Monreal. Ha organizado distintos talleres de litografía, de grabado, en París. Una ciudad en donde además ha estado trabajando en la Escuela Nacional de Bellas Artes entre los años 1988 y 90. Ha dirigido también en los años 80 distintas publicaciones y en el año 2005 fundó el Colectivo 212, una organización que defiende y promueve la emergencia del arte contemporáneo en Marruecos. El trabajo de Amina se centra en la exploración de los límites de la pintura y en la transformación de los conceptos sobre la imagen, la escultura y las instalaciones. También para ella es muy importante el análisis del arte y el análisis de las complejas estructuras sociales de la vida contemporánea y también se centra en la vida de las mujeres. Su obra, su trabajo ha sido presentado en la Bienal del Cairo, en el Instituto Francés de Casa Blanca, en el Museo Nacional de la Mujer y las Artes de Washington, en el Museo de Marrakech, en la Casa Árabe de Madrid, en la Bienal de León, etc. Muchísimas gracias, Amina, por estar aquí entre nosotros. Amina tiene una obra espléndida en esta exposición que lleva el nombre de Cepo de Lobo. Bueno, háblanos por favor un poquito de esa obra, de ese cepo. ¿Cuáles han sido tus motivaciones a la hora de hacer esta obra, ese cepo de lobos, de lobo? ¿Cuál es el símbolo en torno al cual has querido trabajar? Sí, encantada, piedad de hablar de ello. Esta es una obra que me encanta. Me parece que una obra tiene que funcionar a distintos niveles de significado. Y eso es lo que sucede exactamente con esta obra. Es una obra al mismo tiempo muy íntima, pero también muy universal. Me gustan mucho las imágenes de la invisibilidad de las mujeres. Y esta obra, sin mostrar a una mujer, habla de las mujeres. Es un objeto inteligente, por así decir. Es como si fuesen unas gafas inteligentes que nos permiten acceder a distintos sentidos. He tomado dos objetos que vienen de dos mundos totalmente distintos. Hay un objeto extremadamente femenino que nos remite a los salones de Marruecos donde las mujeres se reúnen, donde viven y comparten cosas entre mujeres que representa un deseo de lujo, que nos remite a la idea de un oriente imaginario, orientalista, por ejemplo. Tal y como lo vemos en las representaciones europeas de nuestro mundo. Y por otro lado, otro objeto totalmente masculino. Casi un objeto que se acerca al mundo de la industria. Casi una máquina de guerra que evoca otro mundo diferente. El mundo del cazador. Así que con esta obra, con esta pieza, yo he querido hablar de una relación entre la víctima y el opresor. La idea de la víctima. Que también nos habla del artista, porque el artista al mismo tiempo quiere seducir y ser seducido, ¿verdad? Así que esta obra también habla de mí en cierto sentido. Pero sobre todo quería hablar de la relación de violencia que ejercen las sociedades hoy en día. Lionel Chegard en su obra habla mucho del chivo expiatorio. Yo creo que todas las sociedades, y no solo las sociedades árabes o musulmanes, todas necesitan un chivo expiatorio para funcionar. Hay relaciones de violencia que se van estableciendo. Y yo he podido constatar que las mujeres muchas veces son las víctimas de ese sistema. De ese sistema que es el sistema patriarcal. Y con esta obra, eso es lo que quería evidenciar. Con esa especie de tensión que existe entre ambos objetos. Pero también está la idea de la pesadilla. Podría ser una pesadilla política. Podemos imaginar que estamos en un entorno agradable, pero detrás hay una trampa, hay un cepo. Hay que concentrarse para darse cuenta de que el sueño puede transformarse en pesadilla. Es la idea del miedo, un miedo arcaico. También eso está ahí, en esa obra. Antes hablaba de relaciones de opresión. Pero en las relaciones entre hombre y mujer, la mujer se siente oprimida, pero también el hombre es una víctima. Hay que recordarlo. Y ese miedo arcaico también está representado en esta obra que nos remite a la vagina dentada. Esa vagina dentada y ese miedo atávico que los hombres pueden sentir respecto a las mujeres. Y por eso los hombres intentan controlar a las mujeres. Y este también es un tema universal, ¿verdad? Contener, castigar. Bien, todo eso es lo que yo quería mostrar con esta obra. En esta exposición hablamos del poder. Se habla de conflictos. Se habla de la valentía de las mujeres. Mujeres que no son víctimas, sino que son artistas. Artistas que se enfrentan a la realidad de sus países. Pero también en esta exposición se habla de poder. Y de las consecuencias que el poder tiene. Las consecuencias que tiene el poder en las poblaciones, en las mujeres y en el territorio. Sus consecuencias en las tierras. Y hablamos del exilio, de las migraciones. Y se habla también del sufrimiento y de los traumas. Y yo creo que tu obra es un símbolo del poder. Por un lado, un símbolo de un poder arcaico. Pero que hoy todavía impera en las dictaduras, en las monarquías y en distintos sistemas de poder. También en el mundo de las empresas. Pero a mí lo que me choca, lo que me sorprende, es que tú has establecido una tensión entre el lujo, por un lado. La comodidad, algo cómodo, ¿verdad? Como es el cojín. Y todo eso frente a la agresividad y frente a la violencia. Una relación entre la belleza y después la violencia. ¿Puedes hablarnos un poquito de ello? Y de su relación con el poder y las mujeres. Sí, claro. Está vinculado a todos los estereotipos, además vinculados a la mujer. Es muy importante ser conscientes de ello. Porque al final quieren borrar la personalidad de las mujeres. Esta es otra violencia que se ejerce contra las mujeres. Cuando se quiere borrar a esas mujeres tras una imagen. Y el hecho de proponer esencialmente a las mujeres que se conviertan en alguien, por ejemplo, a través del matrimonio. A través de esa estructura, del hogar, de su papel de mujer. Como si esa fuese su única existencia. Y esa es la trampa para las mujeres. Eso es algo que se impone muchas veces de manera inconsciente a las mujeres. Y también se les impone que sea un objeto de deseo. Que sean bellas, bonitas, atractivas. Y que existan solamente a través de ese deseo que suscitan en el hombre. Y eso también es otra violencia terrible. Puesto que nos damos cuenta de que todas las mujeres, incluso las más libres, están sometidas también a esa especie de ley inconsciente. Y hay distintas formas de enfrentarse a ello. En los países muy europeos, por ejemplo, puede que haya otras formas también de obedecer a los dictados masculinos. Por ejemplo, por medio de la cirugía estética. Por medio del deseo de gustar o de aceptar convertirse en un objeto sexual y en un objeto de deseo. Dicho esto, yo no tengo nada en contra del amor. Yo estoy enamorada de un hombre. Y yo creo que las relaciones amorosas son maravillosas. Yo no estoy en guerra contra los hombres. Pero sí que quiero decir que existe una guerra no declarada entre hombres y mujeres. Y que hay que visibilizarla para que estas relaciones finalicen. Y en la mayor parte de las sociedades no nos damos cuenta de ello. Cada uno ocupa su papel y el mundo parece perfecto. Pero no. Tendríamos que analizar las cosas. Y con esta obra, a mí me parecía que enlazaba con ese discurso. Y que es una obra que nos ayuda a reflexionar. Yo no quiero chocar. Pero sí que quiero que se mueva algo en el espectador, en quienes observan la obra. Y como artista, háblanos de tu trabajo actualmente. ¿Estás trabajando? ¿Trabajas ahora con temas de memoria? ¿Estás trabajando con tu cuerpo? Sí, trabajo mucho con la memoria. Y sobre todo, en la invisibilización de las mujeres en la historia. Viendo las genealogías de las familias, me doy cuenta de que las mujeres prácticamente no existen. Claro, sabemos que son necesarias, ¿verdad? Para construir una familia. Pero siempre los personajes principales son los hombres. También trabajo mucho con ello a través de la pintura, de las instalaciones. Utilizo todos los medios posibles. Pero me interesa mucho ese tema. Quiero desencarnar y revelar ese sistema de represión. Y sobre todo, de invisibilización de la personalidad. Me doy cuenta de que pocas de nosotras podemos citar más de 10 artistas expresionistas americanos. Por ejemplo, nadie sabe que la madre de Eve Klein, por ejemplo, era una gran artista. Por ejemplo, la lista es larguísima. Yo he intentado también educar a mi alrededor. Cada vez que busco información, me sorprende, me quedo estupefacta a la hora de ver cómo se ha invisibilizado a las mujeres en la historia. Cómo se las ha borrado. Y las jóvenes siguen proyectándose según los mismos estereotipos. Como si fuese algo que está totalmente integrado. Como si dentro de nosotras mismas lo llevásemos con nosotras. En mi pintura lo reflejo con el tema de los corsés, por ejemplo. Que son elementos estéticos, pero que nos impiden movernos. Con un cancan, uno por ejemplo, con un corsé, nos ahogamos, no podemos saltar. Son medios también para bloquear a las mujeres. En otros países se bloquea a las mujeres, por ejemplo, mediante la arquitectura y espacios separados para mujeres y para hombres en los países musulmanes. Y en Europa quizás se hace de forma más útil, pero también real. Como cuando vemos al señor Trump que se niega a dar la mano a la señora Merkel, por ejemplo. Y no es que se niegue a darle la mano, es que la ignora como si no existiese, como si no estuviese ahí. Es impresionante ver lo que está ocurriendo en todos los niveles diferentes y en todas las escalas. Pero esto solamente se hace aparente cuando se hace un verdadero trabajo sistemático. Y esa es la tarea que nos ataña a todos. También en el caso de Fatna, la biografía también es una vía, un camino. De reivindicación, un camino para reivindicar la presencia y el autoconocimiento. El autoconocimiento de las mujeres. Para mí se trata de una reapropiación. Cuando, por ejemplo, hice una residencia en Casa Blanca este verano, yo estuve trabajando también en torno a mis archivos de familia con personajes femeninos muy fuertes de la cultura, de mi cultura como Rabea y también Virginia Woolf o Louise Bourgeois, por ejemplo. He establecido confrontaciones simbólicas entre distintos personajes por medio de sus obras. He querido crear una afiliación simbólica inventando nuevas abuelas, nuevas patarabuelas, por ejemplo, que ahora tenían derecho a la palabra expresarse, para así mostrar el silencio, el silencio en el que se había mantenido a mujeres de generaciones anteriores, como nos decía Fatna, generaciones de mujeres analfabetas, puesto que solamente los hombres tenían acceso a escribir y por eso eran ellos quienes han escrito la historia. Y en mi trabajo quiero hablar de esa historia de caza, de cacería. Ahora estoy trabajando, por ejemplo, con conejos en sus distintas formas, que es una figura crística, es una figura de sacrificio, me interesan mucho los temas vinculados al cazador, al cazado, pero yo muchas veces aparezco como cazadora en mis fotografías, así que yo no permanezco en un papel pasivo, sino que me convierto en la cazadora, intento escenificar esos distintos roles, esos papeles, para mostrar los estereotipos que todavía imperan y que constituyen nuestras relaciones. Muchas gracias. Ahora, quizá, podríamos abrir el debate al público para que puedan hacer preguntas a Fatna o a Mina. Hemos hablado demasiado, ya lo hemos dicho todos, hemos hablado demasiado quizá. Tengo dos preguntas. Ahora que ha escrito ese libro, desde que escribió ese libro en el año 2001, cuéntenos cuál es la situación ahora mismo. Rashid ha muerto, ¿cuál es la situación ahora mismo en Marruecos? Háblenos, háblenos de ello. Nos ha hablado un poco de las actividades con las mujeres. ¿Cómo se le considera a usted ahora en las cárceles marroquíes? Nosotros pensamos que siguen siendo cárceles, prisiones, con una situación muy difícil. Sí, pensamos que hay muchas dificultades de sobrepoblación, con demasiados prisioneros, prisiones en donde faltan los recursos. ¿Cuál es la situación actualmente? Y también tengo una pregunta para a Mina. Nos has hablado del trabajo que estás realizando ahora mismo. Nos has hablado de ese trabajo de apropiación en el mundo del arte. La obra de la exposición me parece muy interesante, cargada de simbología, pero no sé si quizá podríamos ver imágenes del trabajo que estás realizando ahora. Bueno, hay una publicación que se está preparando con respecto a este trabajo que estoy haciendo desde el verano. Y hay distintas publicaciones de mi obra, sí, de mi trabajo. También en París voy a exponer mis obras en el mes de mayo, así que están invitadas a ir a París o a venir a Marruecos a ver mis obras. Sí, sí, deberíamos ir, está claro. La situación de las cárceles en Marruecos. Ahora no tienen ni color. Han cambiado mucho con respecto a la situación cuando yo estaba en la cárcel. Es así, no tienen nada que ver con lo que fueron y con lo que nosotras padecimos en ellas. Se trataba de prisiones. Hemos vivido en prisiones. Que tenía una ley promulgada en el año 57. La ley que la regía fue promulgada entonces y duró del 57 al 90. Y por eso lo primero que hicimos fue intentar cambiar la ley que la regía. Era una ley ya obsoleta. Y la ley se ha cambiado. Y por ello también hemos creado un observatorio para hacer un seguimiento. Para hacer un seguimiento de la aplicación de esta ley. Hemos visitado la mitad de las cárceles de Marruecos. Las hemos ido visitando. Y he de decir que cuánto han cambiado las cosas. Si no tienen nada que ver con lo que ocurría antes o con lo que ocurre en otros países. He visitado además cárceles, por ejemplo, en Holanda y también en América. Y he podido ver la diferencia entre esas cárceles y las cárceles actuales de Marruecos. Como digo, hemos cambiado la ley. Hemos podido acceder a todas partes. En inglés se habla de accountability. Es decir, hemos podido pedir cuentas. Que nos rindiesen cuentas. Y en 2011, desde 2011, la constitución permite a la sociedad civil pedir cuentas a los poderes públicos. Antes no podía ser. Pero ahora sí es posible. Porque desde el 99 hasta los eventos últimos de terrorismo en Casa Blanca. Hubo todo un periodo de derechos humanos. Con un ambiente muy dinámico. Pero cuando comenzaron los atentados terroristas en Casa Blanca. Entonces surgió el debate. Y decían, ¿cuál es el camino a seguir? Y entonces vino a añadirse una nueva ley. La ley antiterrorista. Pero esto no quiere decir que hoy en día las prisiones sean fantásticas. No, por supuesto. Sí, sigue habiendo. Siguen estando superpobladas. Hoy en día, claro, en una cárcel en Marruecos no tienen derecho de decir números clausus. Ya no puede entrar nadie más. No, no. Por ejemplo, en Casa Blanca. Casa Blanca que es una cárcel nueva. Construida en los años 90. Después de la promulgación de la ley. Con normas arquitectónicas que respetan los requisitos mínimos. Por ejemplo, de derechos humanos. Es una cárcel para 4.000 personas. Pero siempre hay 7.000 y pueden incluso llegar a haber 9.000 reclusos. Así que sí, es cierto. Hay un problema. Hay problemas también en cuanto a la duración de la prisión preventiva. Los tribunales envían a alguien a la cárcel, pero no tienen tiempo de juzgar. Entonces, todo esto avanza muy lentamente. Y por ejemplo, si hablamos de menores. Tenemos 1.000 jóvenes, 1.000 menores. Y el 80% de ellos no han tenido una condena. Y esto plantea problemas con respecto a la fundación Mohamed VI. Puesto que ha creado una fundación para la reinserción de los prisioneros. Una fundación en donde trabajan en talleres. Y esta fundación se enfrenta a muchos problemas para que esos jóvenes puedan acceder a esa formación. Entonces, aún estando en la cárcel, pues ahora sí que lo que queremos es que puedan seguir esa formación. Pero hace falta que haya una duración. Y para nosotros, como sociedad civil, en nuestra asociación, hemos querido instaurar y crear talleres para, por ejemplo, enseñar arte. Teatro, artes plásticas, fotografía, ajedrez, distintos talleres. Intentamos ocupar a esos jóvenes. Porque, claro, el ocio es el enemigo de los prisioneros, si están demasiado ociosos. Pero, claro, al cabo de dos meses igual son liberados y salen a la calle. Entonces, tenemos que seguir trabajando también con quienes salen de la prisión. Así que, al salir de la cárcel, intentamos retomar a esos jóvenes. Pero, claro, todo esto no es sencillo. Además, el responsable, hoy en día, de las cárceles, es alguien que fue también un recluso. Conmigo, que también estuvo en la cárcel. Es un ex-recluso político, un expreso político. Pasamos cinco años juntos en la cárcel y este hombre era quien preparaba la comida para nosotras, las mujeres detenidas, presas políticas. Que no comíamos lo que preparaba en la cárcel, sino que era él, este hombre, el que nos traía la marmita, el que nos traía la comida. Pero, dicho todo esto, tampoco quiero decir que nuestras cárceles sean impecables. Claro que no, no es fácil. Tenemos problemas también vinculados a la mentalidad, sobrepoblación, problemas de sinergia, además, entre la justicia y la aplicación de las penas. Pero sí que existe una voluntad. Llevo aquí dos días y mañana también estaré aquí. Y, por ejemplo, tenemos experiencias en cuanto a universidades de reinserción. Hay conexiones con universidades, con la sociedad civil. Sí que hay un ambiente propicio para querer hacer las cosas bien, eso está claro. Entre el año 89 y el 2003 se produjo una apertura. Después, en el 2004 y 2005 hubo un repliegue, un retroceso. Pero hoy en día, de nuevo, estamos en una situación de apertura. Porque, cuando hablo de esos años de terrorismo, incluso, por vez primera en la historia de Marruecos, las prisiones dependían del Ministerio de Interior. Antes dependían del Ministerio de Justicia. Éramos el país más avanzado con respecto a Egipto o a Túnez, pero, desgraciadamente, retrocedimos, dimos marcha atrás. Y, entonces, claro, todo esto tuvo consecuencias muy negativas. Pero, ahora, sí que la persona que dirige las cárceles es una persona en quien confiamos, que está ya instaurando distintas actividades. Pero, claro, estamos hablando de una estructura con un pasado muy pesado, donde imperaba la corrupción, corrupción que se multiplica con respecto a la corrupción que impregna en la sociedad entera. Y es muy difícil enfrentarse a toda esa maquinaria tan pesada. Bueno, sí, ¿puedes hablar de la situación de las mujeres maroccas? Sí, gracias infinito de vuestros testimonios. Aquí, es como si cuando hablamos de las mujeres maravillosas, hablamos todo el tiempo de la violencia, de cómo se hablan. Y, entonces, una escribana feminista decía que el Maroc es el país donde las grandes mías, a un momento dado, tenían un espíritu más libre, más libre que sus pequeños. Yo, yo habitaba en Maroc hasta los años 90, y hace 25 años que estoy aquí. Tifa Svejdi. Bueno, hay un journal, el 8 de marzo, y no sé si eso existía ayer, pero es verdad que eso ha sido muy útil en la lucha feminista. Bueno, aquí mi pregunta. Muchos de personas ve hoy que, como vos decías, hay una evolución, pero que, a veces, hay una evolución de diferentes puntos de vista. Entonces, hablamos, explíquenos un poco, ¿qué es la situación actual de las mujeres? Todo simplemente. Bueno, tenemos dos dinámicas. Yo, personalmente, veo que hay dos dinámicas. Lo que usted dice, por ejemplo, con respecto a las abuelas, es muy importante. Mi abuela me decía, Cuidado, cuando vengas a casa, no puedes mirar a los hombres directamente a los ojos. Siempre tienes que bajar la mirada. Y a mí me vendaron durante siete meses los ojos, porque dije que la situación de Marruecos tenía que cambiar. Pero luego me di cuenta de que la situación en Marruecos tiene que cambiar, pero la situación de las mujeres tiene que cambiar todavía más. Pero que hay que cambiarlo, además, de manera específica. No en los partidos políticos, ni en las grandes estructuras, sino que tiene que haber estructuras específicas. Y es precisamente ahí, en esas asociaciones de mujeres, donde se ha trabajado mucho. Es cierto, hemos retrocedido. Sí, hoy en día tenemos una mayoría de mujeres que llevan el velo. Pero para mí, no es un velo ideológico. Para mí, no quiero decir que eso no sea un peligro. Sí, es un peligro. Y tenemos que trabajar también en ese sentido. Porque nosotros hemos decidido vivir en democracia. Hemos ido a las urnas. Y las urnas nos han traído a los islamistas. Y entonces los islamistas han llegado al poder con todo su peso. Porque los islamistas están haciendo el trabajo que hicimos nosotros antes los marxistas. Porque los marxistas, los revolucionarios, la gente de izquierda, las generaciones de los años 70, el 8 de marzo. Sí, esa revista que usted evoca, esa fantástica revista en donde las mujeres escribían artículos excelentes y se movilizaron. Sí, sí, todo eso fue un movimiento importantísimo para los derechos humanos. Pero perdimos terreno y dejamos el terreno vacío. Y entonces los islamistas lo ocuparon. Porque nosotros lo dejamos libre. Yo podía, por ejemplo, ante mis padres no respetar el ayuno. Yo podía decir a mis padres, soy atea. Mi padre, mi padre es un hombre muy tradicional. Y es un hombre que respeta la tradicional. Bueno, incluso mi padre era maestro, era el responsable de religión en nuestro pueblo, en la región a donde fuimos a vivir, al lado de Marrakech. Mi padre era profesor, era maestro, era alguien que promocionaba los valores del islam. Mi padre trabajaba. Así. Pero yo, siendo marxista, él nunca me echó. ¿Qué va? Siempre hablábamos. Y siempre decía en árabe, decía, que Dios te dé la posibilidad de cambiar de ideas. Pero no me decía nada más. Era enormemente tolerante. Y no teníamos problemas. Los que querían ayunar, ayunaban. Y los que no, no. Pero hoy ya no es así. Hoy ya no se puede. Hoy tenemos miedo. Cuando alguien no ayuna, se tiene que esconder. Hoy en día, cuando alguien fuma, se tiene que esconder. O si no se esviergen, tienen miedo las mujeres. Son cosas que las mujeres, o que una minoría de mujeres, que hoy en día se están convirtiendo en mayoría, se han ido apropiando de esas ideas. Y no está vinculado a la cultura de las mujeres instruidas, cultas. No. Las mujeres cultas, bueno, hoy en día mujeres cultas, siguen hablando de matrimonio. Hoy en día sí. Y jóvenes mujeres de grandes escuelas, cuando sus padres pagan para que sus mujeres se conviertan en mujeres capaces, esas mujeres cultas, me decían, pero tú, ¿cómo has podido vivir tu vida? Y yo decía, eso nunca ha sido un problema para mis padres. Sinceramente, así fue, incluso en un ambiente tradicional, como era mi caso. Yo personalmente, a mí no me prepararon solamente para que me casase. Y entonces, claro, hay mucha gente que piensa que hemos retrocedido, pero yo creo que no. Hoy en día tenemos elección de llevar el velo o de no llevarlo. Hoy podemos formar parte de la mayoría o de la minoría. ¿Por qué no ser minoría? Hay que ser valientes, hay que tener ese coraje. Y también, yo creo que todo pasa por la política, por los poderes de decisión. Y por eso, las mujeres tienen que militar para estar ahí, porque los islamistas, cuando llegaron al poder de decisión, hicieron lo que quisieron. y promulgaron leyes. Bueno, y ese es el poder, el poder de las urnas es el que los ha llevado ahí. También quisiera preguntar a Amina, ¿qué piensa ella de esta cuestión? El problema es que no escuché la pregunta, no, no, bueno, creo que entiendo un poco, pero no estaba escuchando la pregunta, si el estatus de la mujer hoy en día, si ha habido una evolución o no. Nahual Sadawi habla de su infancia, habla de cómo su abuela le dio fuerza, y habla de la fortaleza de esas mujeres. Eran mujeres soberanas. y dice también que hoy en día asistimos a una regresión en cuanto al poder de las mujeres, ¿verdad? Tú eres de otra generación diferente con respecto a Fadna, has vivido otras experiencias en Marruecos, eres artista, y también me interesaría decir que en la exposición la mayor parte de las artistas vienen de diferentes culturas. Amina, tu madre es francesa, ¿verdad? y tu padre es marroquí. Y por eso tú tienes otra mirada muy interesante, una mirada muy interesante. La mayor parte de las artistas de la exposición, o bien se exiliaron ellas mismas, o sus familias, puede que estén en países árabes o musulmanes, o en países occidentales, están en contacto con otras lenguas, con otras culturas, y yo creo que eso también, eso lejos de debilitaros, os ha fortalecido, el hecho de vivir esas experiencias diferentes. Pero está claro que todo eso también evoca distintos problemas políticos, sociales, el exilio, el hecho de estar fuera de las fronteras, borderline, fuera de vuestras identidades, creo que todo eso también os ha dado una fuerza especial, ¿verdad? No sé si estás de acuerdo con ello o no. ¿Piensas tú que hoy en día en tu país se asiste a una regresión, a un retroceso o no? Sí, estoy de acuerdo con Fadna, cuando dice que la sociedad de mis padres era más tolerante. Sí, ahora estamos en un mundo en donde hay facciones enfrentadas unas contra otras, pero esto es algo mundial. Esto es así también porque los valores del mundo occidental y los valores del mundo árabe musulmán se están crispando, se enfrentan. No tenemos la impresión de que unos y otros intenten llegar a un acuerdo, por así decir, sino que por el contrario, creo que cada vez se acentúan más los estereotipos y eso no facilita las relaciones. Y para mí es muy difícil. Claro, yo soy marroquí, pero parezco francesa, ¿verdad? Al mismo tiempo me siento profundamente marroquí, pero en la calle nadie piensa que soy marroquí. Incluso en mi propio país se me trata como si fuese extranjera, así que puedo constatar que sí, efectivamente, a los extranjeros se las recibe muy bien el marruecos, así es como me tratan a mí. Lo que quiero decir es que esa frontera geográfica está en mi interior y es un constante va y ven de valores. Una gran parte de la población en Marruecos hoy en día se está girando cada vez más hacia el mundo árabe como referente, como identidad, mucho más que con respecto al mundo occidental. Pero la cuestión del velo ha sido un acto crucial. En un momento dado, en Francia, cuando llegaban las jóvenes con velo, se les prohibía asistir a la escuela y a mí eso me pareció una estupidez tremenda por parte de los franceses, porque a partir de ahí el velo se convirtió en un problema y antes no lo era. Así que hoy en día, para la mayoría de las mujeres musulmanas, el velo no es un signo de sumisión, sino simplemente un signo de identidad. Es un signo según el cual dicen nosotros también tenemos nuestra cultura y nuestras ideas. Y eso puede derivar, claro, puede llevarnos a obsesiones que aunque yo no comparto, tampoco condeno, puesto que hay mucha gente que puede pensar que se ha perdido el sentido de la familia en el mundo occidental y que nos remite a los valores de la virginidad, etc. Pero bueno, también puede entender que hay gente que se refugie en ello puesto que buscan referencias. Pero no podemos olvidar, como árabes, y dentro de mi experiencia, tenemos una sociedad muy diversa. No podemos hablar de una única figura de mujer, sino que hay toda una multiplicidad. Y en Marruecos las mujeres, está claro que son fuertes. Tienen acceso a la vida profesional, adquieren sus bienes que les pertenecen a ellas y eso está registrado en la ley. Así que eso es muy importante. Las mujeres son médicos, abogados, notarios... Tienen poder. Pueden tenerlo. Si tienen el diploma que lo avala y su personalidad, se acepta que tengan ese poder. Pero soy consciente también de que el sistema hace todo lo posible para que estén lo más quietas posibles. Pero también quisiera añadir algo que me parece interesante. Y es que como mujer artista, yo nunca, por el contrario, me he enfrentado a reacciones sexistas. No. Para mí siempre ha sido fácil ser mujer artista en Marruecos. Es algo que quería resaltar. No es mi especialidad, pero cada vez descubro más y también me parece importante integrar ese enfoque. Yo creo que el mensaje pasa por la cultura y el arte forma parte de la cultura. La obra de Amina me parece que es una obra muy simbólica y muy poderosa, muy potente. Y creo que se entiende mejor esa obra, la obra de Amina, que un mensaje directo. Me parece que es una obra muy pedagógica para intentar cambiar las cosas. Y por eso considero que Amina juega un papel muy importante a la hora de cambiar las cosas. Juega un papel importantísimo, sí. Y que tiene que interpretar ese papel. Puesto que sus obras son una herramienta pedagógica, son una herramienta pedagógica. Sus obras pueden adquirir formas muy diversas. Y sí, es cierto, gracias al arte, en los momentos difíciles, gracias al arte, hemos podido hablar de nuestros problemas. Gracias al arte, gracias a la literatura, nos ha servido para expresarnos. Y entiendo cuando lo que dice Amina. Así que yo creo que eso es muy interesante. Tenemos que vehicular y hacer pasar los mensajes de igualdad, de cambio, de lucha contra la opresión y la discriminación a través de las obras de arte. A mí eso me parece importantísimo. Más importante y más útil que los mensajes directos. Creo que la obra de Amina transmite un mensaje que se entiende en todos los países, en cualquier país. Sí, claro, es una obra con un lenguaje universal. No nos remite a una cuestión de identidad o de lengua. Pensáis que en Marruecos los jóvenes, incluso los jóvenes o la gente analfabeta, comprende el mensaje, lo que quieres expresar con tu obra, ese mensaje con respecto a la sumisión, a la belleza, a la violencia, etcétera, etcétera. Yo, Fátima, también había trabajado mucho con mujeres tejedoras y los símbolos que utilizan. Y sí, claro, no soy experta en ello, pero entre los bereberes, por ejemplo, con sus tapices, también utilizan distintos signos o símbolos que revelan su cultura, su experiencia. Son ámbitos también muy interesantes e importantes que hay que utilizar, puesto que son muy útiles a la hora de transmitir mensajes. Pero para volver a la cuestión del Islam, yo creo que a lo largo de la historia, claro, esto no es algo específico de Marruecos o de Túnez. Nosotros consideramos que Túnez era un país más avanzado que el nuestro. En la experiencia, por ejemplo, de los centros de escucha fueron los tunecinos quienes empezaron a reunir a las mujeres en torno a una mesa marroquíes y tunecinas y dijeron ¡Ale, empezad a trabajar juntas! Los primeros centros de escucha se abrieron en Túnez, pero luego hubo una evolución en Marruecos e hicimos muchos progresos. Hoy en día, la experiencia que estamos llevando a cabo en torno a la justicia transicional se copia de Marruecos. La hemos exportado a Túnez. Tengo la impresión de que, bueno, son distintos momentos históricos y esperemos que simplemente, bueno, que los problemas los vayamos a poder superar. ¿Por qué hoy en día hay mujeres en las cárceles de Marruecos? No son presas políticas, ¿verdad? ¿Por qué hoy en día las mujeres son encarceladas? Hoy en día, como he dicho, hay estructuras de seguimiento de los derechos humanos. Tenemos ONGs, pero también una institución nacional, estatal, que es el Consejo Nacional de Derechos Humanos. Antes, se trataba de un consejo solamente consultivo, que simplemente informaba sobre la situación de los derechos, pero hoy en día se rige por los principios de París y pueden pedir cuentas. Elaboran informes sobre la situación de las cárceles, por ejemplo, y en uno de esos informes se decía que había que mejorar la situación de las mujeres en las cárceles, pero se ha hecho también un estudio que se ha centrado en el género para ver cómo se trataban las mujeres en las cárceles. Y comparando con la situación del pasado, cuando yo estaba en la cárcel, había mujeres también de mayor edad que yo, algunas de ellas por problemas de droga o de prostitución. Hoy en día la situación es diferente. Y antes, además, la mayor parte de las mujeres eran alfabetas, pero hoy en día ya no es así. Hoy en día las escuelas ya... de las escuelas salen mujeres, pero por mucho que se hayan formado pueden caer también en la prostitución y en las drogas. Así que dentro el porcentaje de mujeres en la cárcel es un 2%, 2 o 3% de mujeres con respecto a los hombres. Creo que es así. La población femenina en las cárceles creo que representa entre un 2 y 3% en Marruecos también, pero eso no impide decir que esta población es una población discriminada. Hace poco hemos organizado una actividad, hemos reunido a las distintas asociaciones de mujeres para decirles esas mujeres también deberían integrarse en vuestras redes, deberís ocuparos de ellas, de las mujeres en las cárceles. Tenemos que cambiar las mentalidades. Claro, si estamos hablando de un juez, cuando un juez está delante de una mujer tiene una ética, está la ley, pero también tiene su propia ética y dice la mujer no tiene que fumar, no tiene que prostituirse, las mujeres no tienen que, no tienen que, no tienen que. Entonces el juez va a ser mucho más severo puesto que añade su componente ético y esto es algo que acabo de descubrir, acabo de descubrir que es así. Y sé que también las mujeres a veces discriminan a otras mujeres. Cuando una mujer es violada, la primera reacción de la mujer juez ante la madre y la hija le dice pero su hija, señora, ¿qué hacía su hija en la calle a esas horas? Eso es general. Cuando una mujer es violada parece que es ella la que lo ha provocado. Así que las mujeres jueces también reaccionaban así. Así que ha habido también que sensibilizar a las mujeres jueces para que cambiasen de actitud. Este es un trabajo que es un largo proceso, ¿verdad? Pero tenemos que seguir trabajando. Hay que empezar por el Estado de Derecho. Necesitamos leyes y luego ya tenemos que seguir trabajando para cambiar las mentalidades y para instaurar distintas estructuras para que se aplique la ley y para que se vigile su aplicación. En Marruecos la situación es completamente diferente hoy en día comparada con la situación política en otros países árabes musulmanes como por ejemplo Irán en donde las mujeres pueden ser encarceladas por sus reivindicaciones políticas o ideológicas. ¿Vosotras en vuestras asociaciones colaboráis con otros países o trabajáis únicamente en Marruecos? como asociación que trabaja con las cárceles trabajamos solamente en Marruecos pero sí que hay otras asociaciones que trabajan en sinergias. Yo trabajo en una estructura en donde utilizo la experiencia que he vivido porque también he coordinado un programa pero sí quisiera hablar de la justicia transicional de la experiencia con respecto a nuestro pasado de violación de los derechos humanos. En Marruecos se ha elaborado un informe audiciones públicas se ha intentado indemnizar a las víctimas una experiencia humana está claro que es una experiencia con sus ventajas sus efectos pero es una experiencia que hoy en día se estudia en otros países como sí estamos con Siria con Irak en coalición y dentro de esta coalición he podido conocer la situación en Irak y en Irán también con Túnez con Argelia sí todos esos países que han vivido la primavera árabe y también trabajamos con países de América Latina e intercambiamos experiencias y en ese marco he conocido a mujeres iraquíes con las que he hablado sí he hablado con Elena y me impresionó me impresionó muchísimo ver cómo había una representante de estas mujeres que llevaba el velo iraquí una mujer muy fuerte alta y yo no esperaba en absoluto saber lo que hace porque en Irak hay distintas etnias y distintas maneras de ejercer la religión y distintas representaciones más aún que en el Líbano hay trescientas representaciones diferentes y con la guerra cada vez es más difícil la situación y son las mujeres las que están sufriendo los resultados de la guerra las que más lo están sufriendo entonces esta mujer esta mujer nos enseñó vídeos en donde iba a las mezquitas a las iglesias con una estrategia y eso me parecía lo más importante y es que lo que hace es que se coloca en la estrategia de una mujer sumisa para intentar transmitir su mensaje y así lo que quiere es alfabetizar a mujeres y hombres y así es como la aceptan con esa estrategia de sumisión y de implicación con la gente y va a Naciones Unidas por ejemplo para hacer su alegato como mujer moderna y ciudadana pero después cuando va a las distintas etnias su comportamiento es el de una mujer muy muy sumisa y así es como va haciendo pasar su mensaje y la verdad es que esta mujer está haciendo cosas muy muy importantes para poder ayudar a las mujeres hay mujeres extraordinarias sinceramente en todo el mundo somos extraordinarias las mujeres y tenemos que sentirnos orgullosísimas de ser mujeres cada experiencia cuando conocemos todas esas experiencias cada una de ellas te da ganas de seguir trabajando estoy de acuerdo sí existe ese discurso por parte de los medios de comunicación que nos presenta como víctimas pero no se habla del poder de las mujeres ¿verdad? y Fatna es un ejemplo es un ejemplo de esa vida magnífica de una mujer bueno yo soy una mujer muy muy débil y sensible no digas eso pero has bebido la prisión la tortura eres una resistente política una activista política que sigue todavía hoy en día defendiendo defendiendo la causa de la justicia y defendiendo la causa de la igualdad y de la dignidad y eso es porque eres una mujer con una fuerza inmensa muchísimas gracias por haber compartido con nosotros ese poder y esa energía y muchísimas gracias también a Amina por haber compartido con nosotras tu experiencia como mujer artista y por mostrarnos también cómo trabajas y cómo utilizas tu experiencia artística si hay alguna pregunta la pueden plantear y si no acabamos aquí de nuevo gracias gracias a todos gracias a los intérpretes que nos han apagado gracias